Bueno, ¿entonces hay complicidad a la comisión que se le ayude? Parece ser que sí. Parece ser que existe una mafia, una mafia, que nosotros vamos a romper. ¿Una mafia? Dentro del partido y dentro de la dirección del partido. No, no, no. Milagros Ortiz Bosch, no. Yo creo en la credibilidad de Milagros Ortiz Bosch. Milagros Ortiz Bosch es una persona. Ahora, yo te debo decir, Fidias, que cuando se eligió la dirección del partido, ahí hubo una manipulación también. Y fuimos burlados, la gente de Luis Abinader. Y entendíamos que no queríamos ser conflictivos, ni queríamos confrontar a la gente de Hipólito y le permitimos que manipularan eso, porque no pensábamos, óyeme, que fuera un plan. Y en esa conformación de la directiva del partido, quedaron en todos los cargos de dirección la gente que responde a los intereses de Junior Peralta. ¿Y qué está haciendo entonces el secretario general Baje Martínez que no comulga con esa postura? Te estoy diciendo que él no está asumiendo su liderazgo en la provincia. ¿Y a qué se debe? No lo sé. Tendrá miedo, tendrá temor, tendrá respeto, tal vez... No le son de confianza a los candidatos a los candidatos. Tal vez está haciendo cuidado. No le son de confianza a los candidatos. Es que yo no he escuchado la posición de Jesús Vázquez Martínez. Yo no me he reunido con Chu. No. Ah, en delante de eso. ¿Por qué no te reunes con él? Con perdón. No ha habido interés ni de parte de él. Y he tocado la puerta varias veces y cuando la he tocado siempre tiene que viajar fuera. Siempre tiene un compromiso. Él es muy ocupado y yo no he tenido la oportunidad de reunirme con nuestro líder, Jesús Antonio Vázquez. Antes de que se tomara la decisión de la relación a Junior, todos los precandidatos que había en el PRG me dijeron, y lo dijeron aquí en este programa, que ellos aceptaban la encuesta, la convención o el método de educar el partido. No, eso es falso. Y te voy a decir... No, eso lo dijeron aquí. Todos. Pero no lo dije yo. Tú no me escuchaste a mí diciendo eso. Todos lo dijeron. Todos no lo dijeron porque yo no lo dije. Yo, es la segunda vez que vengo a este programa, hermano. La primera ronda que te hablé, esta es una segunda ronda, y espero que esta lucha sea de una tercera ronda. Te esperamos aquí. Y venir aquí con una sentencia. Te esperamos aquí a ti, a Junior, a Mada, a Margarita, a todos. Yo tengo las pruebas que acredité con esa instancia que le pusiste el viernes. Sí. Y las vamos a mostrar aquí. Primero el acuerdo que hicimos. Sí. De acuerdo político porque es lo que el partido quería. Lo que el partido nos propuso. Después de habernos inscrito para una convención. Aquí nosotros no hemos propuesto nada. Es el partido que propuso un consenso. Y yo le tomé la palabra al partido. Y ahí está el consenso. Pero no lo quieren cumplir. Esa es la fotografía que me tomé y que deposité para la boleta electoral. Una fotografía 4x4. Está bonito está usted ahí. Esa es la carta que yo deposité para depositar mi expediente para una convención para elegir los candidatos por votación. Ese es el recibo de pago de 50 mil pesos que yo deposité en el Banco Popular para ser candidato en una convención. No para una encuesta. Y este es el formulario. Espérate. Este es el formulario. A mi mano el cuantos le levanto. 50 mil pesos. Esto está fuerte. Este es el formulario. Y ahí están los requisitos que nos piden para ser candidato en una convención. El partido lo que eligió fue el método de elección por convención. Por votación. El A del 103. O sea, ustedes pagaron 50 mil pesos para aportarlo a la empresa. Para ser precandidato. Para pagarle a la empresa. Ahora bien, ¿qué nos dice el partido ya a última hora? ¿Qué nos dice el partido a última hora? Sí. Que nos reunimos en la casa de Cruz. Que vino una comisión para eso. Nos conminó, nos emplazó, nos pidió que llegáramos a un consenso. Que lo que el partido quería era un consenso. Porque no podían hacer la convención porque supuestamente no había dinero para la convención. Nos pidió que llegáramos a un consenso. Y eso está grabado. Eso está grabado. Mi posición fue estar de acuerdo con ese consenso. Porque mi prioridad ahora no es ser síndico. Mi prioridad ahora es que lleguemos al poder y que Luis Abinader gane las elecciones. Sí, pero ¿no crees tú que después de los pronunciamientos que tú has hecho en este programa, con relación a decir que hay mafia, que había, que hay desorden, no te expulsen? Vuelvo y te le hago la misma pregunta. Mira, yo estoy ejerciendo un derecho que entiendo que tengo razón, que tengo justificación, que está fundamentado. Lo estoy ejerciendo internamente. No lo estoy haciendo desde afuera ni haciéndole daño. Esta lucha no es para hacerle daño al partido. Esta lucha no es para hacerle daño a nuestro candidato. Es defendiendo tu derecho. Es defendiendo mi derecho, pero para que se haga justicia. No solamente en nombre mío, en nombre de todos los precandidatos. Pero hay algo, hermano. En principio, y quiero que tú me le pongas mucha atención a esto, porque lo anoté aquí para que no se me olvide cuando tú hablaste ahorita. En principio, se decía, y tú lo sabes que es así, porque se decía que Hipólito Mejía iba a imponer. Y eso es lo que pretende. Espérate. A Junio Peralta. Entonces, si Margarita, si Doña Amada y tú sabían que esos rumores estaban, que eso se estaba comentando. Entonces, ¿por qué aceptaron ir a una encuesta? Es que eran rumores. Ah. Ahora, esto es una realidad. El rumor se convirtió en realidad. Contra eso a lo que estamos luchando ahora. Y eso es lo que vamos a derrotar. La manipulación de esa parte, de ese grupo de Hipólito Mejía. Porque de eso se trata. Es que la encuesta que han querido imponer, elegir candidatos por encuesta, es una idea de Hipólito Mejía. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama la misma encuesta ahora? ¿Cómo se llama? Nadie la sabe. Nadie la sabe. Pero además, te voy a decir algo. Ciertamente, ciertamente, el artículo 103 de los estatutos del partido establece una serie de formas para elegir los candidatos. Y ciertamente, la letra B del artículo 103 establece que se puede elegir los candidatos por encuesta. Sí. Pero, ¿qué pasa, Francis Fidias? Que ni siquiera los estatutos del partido, ni los reglamentos para elección de los candidatos que se elaboró, establecen las bases para elegir un candidato por encuesta. Porque sí lo dice, que pueden elegir los candidatos por encuesta, pero no dice cuál es el porciento que necesita un candidato para ser electo por encuesta. Tania Manuel, ¿por qué tú no objetaste, antes de los resultados, el método? Porque si tú hubieses sido favorecido, tal vez tú no hubieses tenido esta reacción. Porque el método que nos propuso el partido, la alternativa para evitar la convención, no fue la encuesta. La alternativa que nos propuso el partido fue el consenso. Por eso fue que yo elabore este acuerdo. ¿Entiendes? Esto no fue un invento. Esto no es buscando una regiduría que yo estoy. No es plagoseando nada que estoy. Es exigiendo un derecho. Entonces te llevaron equivocado a Santo Domingo a recibir los sobres con... Claro, nosotros fuimos a Santo Domingo a escuchar los resultados de una encuesta y en base a esos resultados íbamos a elaborar el consenso. Aquí se dijo que iban a proclamar, aquí se dijo, aquí se dijo que iban a proclamar a Yuno. Mentira, eso lo dijo él en su red asociado. Yo le decía, escuchen a la una, observen a la una, hoy será elegido el candidato del PRM a cinco. E invito a mis amigos a que estén en sintonía. Eso es mentira. Mira, nosotros cuando nos dieron los resultados solamente estábamos Amada López de Pinal, Margarita Suárez, Junior Peralta y yo. En una fila, sentados unos al lado de otros. Y esa comisión, encabezada por doña Milagro Jurtis Bosch, lo que nos dio fueron los resultados de esa encuesta. Los numeritos vacíos. Se lo dijo. Y en ese día, te lo dije el día que viene y te lo repito ahora. Yo me paré de mi asiento y le dije a doña Milagro Jurtis Bosch, bueno entonces en base a esos resultados podemos armar el consenso. Doña Milagro Jurtis Bosch y esa comisión que estaba ahí, lo que nos dijo fue, sí, excelente, pónganse de acuerdo. Lo que ustedes digan, eso es lo que va. Pónganse de acuerdo y háganlo por escrito. Eso fue lo que nos dijeron allá. Lo que pasa es que la dirección local de aquí está por otra vía. Está chocando. Y parece que la comisión política de allá está manipulando también a esa comisión nacional organizadora de la convención. O sea, el acuerdo es en base a las regidurías. Pero hay otro caso. No, 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 no. El acuerdo es en base por el beneficio del partido y para que ganemos, para garantizar el triunfo. El acuerdo es en base a la proporción de esa encuesta. No es en base a regidurías. Ok. Es en base a la posición que esa encuesta nos da. Eso quiere decir, como usted lo dijo aquella vez, amada viceacadeza, ¿verdad? Amada vice síndica. O sea, usted sería regidor número uno y Margarita número dos. Eso era en este momento. Pero los que aspiran a regidora, ¿qué van a hacer? Sí, te voy a decir algo. Eso era en este momento. Ah, ok. En ese momento, mi posición era que amada fuera la candidata a vice síndica. Entonces, que Junior sí fuera el candidato, que Margarita fuera la candidata a regidora número uno y que yo sea el candidato a regidor número dos. Para garantizar los equipos, los espacios de esos cuatro equipos. Ahora bien, después de la posición que vi en Junior Peralta aquí, negándose a dar respuesta a esto después de haber estado de acuerdo, después de la reunión que tuve con el partido, la dirección del partido, aquí el 16 de enero en la casa de Crow, donde se opusieron rotundamente a este acuerdo y nos dijeron que esto era un disparate, entonces nosotros retiramos esa posición. Y ahora nuestro apoyo se lo estamos dando a Amada López de Pinal. Entendemos nosotros que la candidata que debe encabezar la voluntad.